Montenegro está con nosotros, ella es gerente de marca Vitamínicos Bayer, para que nos hable de la importancia de la vitamina C para las féminas en el Día de la Mujer, pero también para los caballeros. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, muchas gracias por el espacio. A ustedes por venir. Cuéntenos la vitamina C en la dieta diaria, ¿qué tan presente debe estar? Sí, es importante la suplementación con vitamina C, depende mucho de cada persona, ¿verdad? Si tienes alguna deficiencia o si realmente solo estás buscando fortalecer tu sistema inmune por la temporada de gripe o alguna afección que tengas respiratoria. Sí, Pamela, siempre escuchamos, ay, pero tú tienes la defensa muy baja, tú debes de consumir vitamina C, ¿mito o realidad? Sí, pues, como te digo, sí, depende mucho de la persona, ¿verdad? Y hoy lo que les queremos presentar es el nuevo Redoxión Triple Acción, que lo que tiene ahora es no solo vitamina C, sino también tiene vitamina D y zinc. Entonces, es la nueva presentación que traemos para ustedes y que además, pues, viene también en un tubo, que ahora es nuevo. O sea, es tres veces más efectiva. Es una fórmula triple protección con tres ingredientes que juntos hacen que tengas una mejora o un fortalecimiento del sistema inmune. ¿Viene igual en la cápsula redonda? Sí, es una cápsula efervescente, solo que ahora, pues, la presentación es distinta, ¿verdad? Ustedes lo han visto, lo han conocido en sobres y en una fórmula doble acción, ahora viene en una fórmula triple acción y, pues, es más práctico, ¿verdad? Lo puedes llevar, lo puedes tener en la casa, para que no se te olvide de tomarlo todos los días. ¿Tiene que ser indicado por nuestro médico? ¿Para qué edades? ¿Se toma diario? Sí, esto se toma una tableta todos los días. Es para niños y adultos mayores de 12 años. ¿De 12 años? De 12 años, sí. Sí, para los niños más pequeños tenemos otra presentación que es Redoxitos Plus, que son gomitas. O sea, y no necesitamos la indicación de nuestros médicos. El producto es de venta libre. De venta libre. ¿Por cuánto tiempo podemos tomarlo, Pamela? Depende mucho, si tú tienes alguna deficiencia o demás, ¿verdad? La recomendación es una cápsula todos los días. ¿No importa la hora? No, no importa la hora. ¿Y dónde está? ¿En todas las farmacias? Sí, ya lo pueden encontrar en todas las farmacias. ¿Está exequible al público? Sí, el precio, pues depende del punto de venta, ¿verdad? Pero sí los invitamos a que vayan a buscar. ¿Cuánto trae una...? El tubo trae 10 tabletas. ¿Da para 10 días? Para 10 días, sí. Y la importancia diaria de la ingesta de vitamina C. La gente a veces la desconoce y la sustituye por alimentos naturales, como por ejemplo la naranja, el limón. Si sumamos o comparamos la efectividad de una tableta de esta con esos productos naturales, más o menos para que la gente sepa qué tan efectiva puede ser esta tableta. El tema es que todas las fórmulas de reducción traen mil miligramos de vitamina C. Es una dosis alta justamente para el fortalecimiento del sistema inmune. Si tú vas a consumirlo diariamente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces pues el día a día, las prisas, a veces no desayuno, no logro comerme todas mis porciones de fruta al día. Entonces es muy difícil que yo pueda decir que voy a tener la suplementación que necesito, ¿verdad? Entonces es ahí donde estos productos pues nos ayudan bastante para tener esa ingesta diaria de vitamina C en la dosis que necesitamos. Así es, si no tenemos tiempo para esa ingesta adecuada, Redoxone Triple Acción va a resolver ese problema. Gracias a Pamela de Bayer por estar con nosotros con esta buena noticia. Muchas gracias a adquirir este producto en las principales farmacias del país. Y antes de despedirnos, una noticia de último minuto.